El mar, el sol, el aire, hay pocos sitios como este, ¿verdad? Nosotros para estas escapaditas tenemos el Kangoo. Es todo un coche. Ya saben, motor DTI, ABS, dirección asistida, doble airbag... Y esperan a ver esto. La segunda puerta lateral. Impresionante. Renault Kangoo. Aparta, tía de coche. ¡Gracias! ¡Gracias!